Música Estoy contento de estar con nosotros de sorprenderme de la gracia que el Señor trae sobre mi vida permitirme conocer al pueblo del Señor en diferentes lugares y siempre me gusta recordar la persona que tenéis delante, lo digo muy frecuentemente porque me gusta reconocer la gracia de Dios mi temor número uno, lo que más miedo me daba a mí más que el dolor, los fantasmas desde que era niño hablar en público la primera vez que hablé en público me oriné delante de mi clase la primera vez que hablé en público en la iglesia me tuve que asentar sin decir nada, llorando yo tenía la esperanza de que los hermanos creyesen que me había emocionado hablando de mis padres pero luego el pastor dijo no te preocupes, siéntate, sabemos que estás nervioso y sin embargo, mira a pesar de que soy tímido lo estáis notando, lo vais a notar pero pero veo la gracia del Señor el Evangelio hermanos, es un milagro desde el principio hasta el final si no hay milagro no es el Evangelio el Nicodemo el Nicodemo, el fariseo la creen de la creen el campeón de los religiosos se llegó a Jesús de noche no es este el mensaje pero se llegó a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido maestro, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer la sobra que tú haces a menos que Dios esté con él ese hombre seguramente habiendo experimentado todo lo que la religión podía dar estaba diciendo dentro de sí mismo debe haber algo más debe haber algo más debe haber algo más no estaba satisfecho y no sabemos si ya se había puesto el pijama lo cierto es que salió de noche en busca de Jesús seguramente había escuchado que ese don nadie de Galilea tenía algo especial y él había reflexionado no pueden suceder las cosas que suceden con el ministerio de este hombre a menos que el cielo no lo esté respaldando yo quiero algo más tiene que haber algo más tal vez él tiene algo más salió de noche y buscó a Jesús Rabí sabemos que has venido de parte de Dios yo estoy seguro que tú vienes de parte de Dios porque es imposible hacer las cosas que haces a menos que el cielo te respalde de cierto, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios y yo me pregunto Señor ¿por qué eres tan brusco? ¿por qué no le dices buenas noches por lo menos? Rabí sabemos de cierto, de cierto te digo si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios parece que le das un corte al hombre pero ¿sabes cuál había sido? el error fatal del fariseo un error que se comete demasiado a menudo Nicodemo estaba viendo a Jesús como un maestro ¿qué hace un maestro? ve la teniendo en cuenta el potencial que hay en la persona enseña y extrae de esa persona potencia las potencialidades que ya están ahí pero Jesús le quiere hacer entender algo radical yo no te enseño hasta que no nazcas de nuevo a veces cuando he ido estoy improvisando un poquito porque si hubiese pensado decir esto cuando estaba en mi casa hubiese venido conmigo acompañado y no solo me hubiese traído a un muñeco que tiene mi niña que le hemos puesto por nombre Nicodemo es un muñeco negrito y me lo he llevado a algunos eventos sobre todo con jóvenes yo pongo a Nicodemo sentado en una silla y entonces le digo Nicodemo tú no eres tú no eres un muñeco normal tú eres un muñeco especial tú has sido hecho para correr así que le digo cuando yo te diga ya sal corriendo Nicodemo la gente me mira así como me estáis mirando vosotros una, dos, tres vamos Nicodemo corre Nicodemo como ya podéis imaginar se queda quieto su carita así gordita negrita y no se mueve claro es un muñeco pero entonces hago lo que he visto hacer en muchos lugares y parece que funciona a veces le pego un subidón de autoestima Nicodemo tú has nacido para correr es más le pongo la música del Rocky me he puesto de acuerdo con el del sonido no vea el ambiente que se habla te puedes imaginar Nicodemo tú has nacido para correr tú no eres un muñeco cualquiera así que ahora chan 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 y yo le veo que la gente la cara de la gente empieza a cambiar alguno me ha reconocido y me ha dicho Israel yo pensaba que salía corriendo pero cuando yo le dije vamos Nicodemo Nicodemo siguió inerte en la silla no puedo enseñar a Nicodemo a caminar es un muñeco ¿qué quieres que te enseñe Nicodemo? tú tienes que nacer tú tienes que nacer de nuevo tú tienes que experimentar algo de Dios Dios te tiene que conquistar a ti ¿qué quieres que te enseñe? Jesús no enseña a los muertos Jesús les da vida a los muertos y luego los enseña y yo quiero decir hermanos que al abrir la palabra de Dios lo único que yo estoy esperando sobre esto no tenemos control sobre la obra del Espíritu no controlamos el viento le dijo Jesús Nicodemo sopla donde quiere lo sentimos pero no lo controlamos no lo sabemos explicar así es la obra de Dios en el nuevo nacimiento y en cualquier otra área una obra soberana sobrenatural milagrosa que no podemos manipular que no podemos controlar pero el Dios que da vida a los muertos está presente hoy y lo único que estoy esperando estoy con debilidad con mucho temor con mucha alegría también pero antes de salir ahí estoy diciendo creo en el Espíritu Santo como la antigua confesión el credo creo en el Espíritu Santo creo en Dios en el poder de Dios vamos a abrir la Biblia y lo que estamos esperando es que Dios haga algo sobrenatural en nuestros corazones esta mañana la persona que nos percibía en el tiempo devocional dijo algo así orando en su oración que el Señor restaurara que el Señor avivara y eso es precisamente lo que hay en mi corazón para este tiempo queremos ver a Jesús como el buen pastor hemos leído también el Salmo 23 ver a Jesús como el buen pastor que se acerca a su oveja la carga sobre sus hombros la restaura la aviva la conforta la reanima y eso es lo que estoy esperando que suceda os invito a abrir la palabra del Señor por cierto recibir los saludos de mi familia la madre y mi esposa de mis hijos y también la iglesia la iglesia bautista ahí en Córdoba Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 un pasaje que ha sido ha sido y es tan precioso para mí y para mi vida quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19 en vosotros seguid la lectura dice la palabra del Señor después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el decana de Galilea los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús él les dijo hijitos ¿tenéis algo de comer? le respondieron no él les dijo echarle la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traete los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aun siendo tanto la red no se rompió le dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que esto? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mi cordero volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme hasta ahí la palabra quiero hacer una oración una vez más te pido que hagas una oración muy sencilla muy honesta muy sincera al Señor dile Señor háblame necesito escuchar tu voz quiero tener tratos contigo durante este tiempo hermanos si Dios no está aquí haciendo cosas sobrenaturales vamos a perder el tiempo a ti no te interesa mi humilde opinión a nosotros no nos interesa tener tratos con Dios en esta mañana piénselo sí Señor estamos delante de ti Señor estamos en tu presencia delante de tu palabra santa y viva y eficaz háblanos Señor que mientras yo hable y mis hermanos oyen juntos te adoremos en espíritu y en verdad muévete en medio de nosotros que venga tu reino se haga tu voluntad tu nombre sea santificado amén amén me voy a pescar dijo Pedro y ninguno de nosotros puede desentrañar bien lo que está pasando en el corazón de ese hombre a estas alturas Pedro ya sabe que Jesús ha resucitado y ya más o menos conocemos la historia así que Pedro tiene en sus labios el sabor agridulce por una parte él sabe que Jesús ha vencido que él ha resucitado pero por otra parte él todavía tiene el sabor en los labios en su alma de su propio fracaso recordáis no él había pensado que él era fuerte Jesús dijo me vais a dejar solo Pedro dijo jamás Señor tú no conoces a tu discípulo yo no voy a negarte yo voy a seguirte hasta la muerte yo pondría mi vida por ti Jesús lo mira con mucha paciencia y con mucho cariño y le dice no Pedro tú eres sincero eso no lo dice exactamente pero pero no te conoce no te conoce y efectivamente Pedro negó al Señor y después cantó el gallo me imagino el sentimiento de Pedro y digo me imagino porque yo me he criado en la iglesia conocí al Señor de manera auténtica cuando era niño todavía pero sé lo que es pecar a sabienda y de repente sentirme como si ya estuviese totalmente fuera de juego como si las cosas de Dios vale Dios me ama eso está bien pero otra cosa es que cuente conmigo sé lo que es sentirme como que ya realmente pasó el tren no tengo más oportunidades ahora cuando cuando el ángel se aparece cuando Jesús resucita y el ángel se aparece a María Salomé a María Magdalena recuerdan lo que él les dice a las a las mujeres él no está aquí no está en la tumba él ha resucitado ir y decirle a sus discípulos y a Pedro que él ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea allí le veréis allí él se encontrará con vosotros me pregunto hermano ¿por qué el ángel le dice a las mujeres ir y decirle a sus discípulos y a Pedro? el Señor no malgasta palabras la Biblia economiza bien las palabras cuando una palabra está ahí no es para hacer el relato más más interesante es porque es necesaria ¿por qué el ángel dice a las mujeres ir y decirle a sus discípulos y a Pedro? ¿acaso Pedro no era uno de sus discípulos? ¿no era suficiente decir ir y decirle a sus discípulos? ¿por qué a Pedro? permitidme imaginar a mí me gusta usar mi imaginación aunque procuro que no se me vaya de las manos pero la escena pudo ser algo así me imagino a las mujeres viniendo emocionadas a donde estaban los discípulos los discípulos abren la puerta están están tristes están preocupados están turbados están asustados pero la mujer entra dando saltitos emocionada atropellándose no está no está no está pero un momento María un momento no está no está ¿quién? no está el Señor va adelante va Galilea se va a encontrar un momento un momento no nos estamos enterando una por una a ver vamos a sentarnos y nos explica que no está el Señor ha resucitado hemos visto un ángel brillaba y nos ha dicho que se va a encontrar el Señor con nosotros en Galilea de repente empiezan a entender lo que las mujeres les están diciendo y el corazón de los discípulos empieza a latir con fuerza pero hay uno esto es mi imaginación esto no lo dice el relato bíblico pero ponlo a prueba a ver si esto no pudo ser así hay uno que 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 está triste como que no reacciona ¿qué te pasa Pedro? no te está enterando el Señor va adelante tenemos que hacer la maleta vámonos a Galilea él se va a encontrar con nosotros no me crees Pedro no me crees sí, sí te creo María entonces Pedro vamos no, no y vosotras y vosotros yo ya pero Pedro no te conozco tú eres el el Pedro impulsivo tú eres el que te lanza al lago para caminar sobre ¿qué es lo que te pasa Pedro? pero mira María ahora mismo no tengo muchas ganas de hablar no me crees ¿verdad? sí te creo yo creo que que sí que sí te creo pero pero y vosotros Pedro pero mira María no tengo ganas ahora mismo de hablar pero Pedro pero María mira te lo voy a decir una vez y déjame en paz hazme el favor yo yo he negado al Señor así de claro ya está ya te lo he dicho en el momento cumbre en el momento de la verdad cuando se lo llevaban para para machacarlo en ese momento he dicho no lo conozco eh 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 he dicho la fe mía es con mi boca y se acabó ¿entiendes? tú me preguntas que si te creo te creo pero sabes que conmigo las cosas ya no pueden ser igual pero Pedro no María déjame en paz ahora pero Pedro dijo tu nombre ¿qué? dijo tu nombre el ángel dijo tu nombre ¿cómo? María María no me juegues con estas cosas no no él dijo tu nombre María por favor Pedro él dijo tu nombre él dijo y decirle a sus discípulos y a Pedro María de verdad Pedro de verdad y el corazón de Pedro empieza a latir la primera cosa que quiero decirte hermano él dice tu nombre yo no sé si aquí hay alguna persona que cree que el tren ha pasado por él si sabes que el Señor es Dios si sabes que Dios es soberano si crees que Dios puede usar a otras personas crees que Dios eh ama pero otra cosa es que él cuente contigo las cosas que tú tenías en tu corazón las cosas que Dios habló a lo profundo de tu vida esas cosas ya no pueden ser más porque tú has cometido algún pecado terrible tú te has pasado y ahora ya las cosas no pueden ser lo mismo yo te digo en el nombre del Señor él dice tu nombre él dice tu nombre hay días en los que parece que las cosas que Dios nos ha dado se mueren recuerdo una historia que me impacta cuando Eliseo va a Sunén encuentra en su recorrido profético de 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 predicación eh Eliseo llega a la ciudad de Sunén y dice la escritura que había una mujer importante que le insistía para que se quedase en su casa y se quedase allí con ella y con su marido y tanto insistía que Eliseo accedió y se quedó en su casa y entonces siempre que Eliseo pasaba por Sunén se alojaba con esta mujer pero un día la mujer le dice a su marido cariño este hombre es un hombre santo es un hombre de Dios es un varón santo de Dios y a mí no me yo quiero darle más yo quiero que abramos más nuestra nuestra casa no solamente recibirlo para que come yo quiero prepararle aquí una habitación algo que que él haga de esto el centro de operaciones que él pueda tener aquí alojamiento quedarse unos días y dicho y hecho hizo espacio en su casa para 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 el hombre de Dios se le complicó la vida seguro que tuvo que hacer reformas se tuvo que ir a Ikea dejarse un dinero pero al final le averiguó una habitación al hombre de Dios puso silla cama mesa y candelero dice la escritura pero es que hermanos cuando alguien hace las reformas necesarias para ubicar dentro de su casa dentro de su vida las cosas de Dios Dios no es deudor de nadie ¿sabes lo que hizo Eliseo? le dijo a su criado llama a esta mujer mujer tú has estado solicita por nosotros ¿qué quieres que yo haga por ti? cuando tú le haces espacio a Dios Dios recompensa con creces y Dios te llena de su bendición y la mujer le dijo no yo estoy bien yo vivo en ¿quieres que hable por ti al rey? ¿quieres que hable por ti al capitán del ejército? en otras palabras ¿quieres que yo no sé si en Málaga se dice así ¿quieres que te te averigua algún enchufe con el capitán o con el rey? la mujer dijo no, no, no yo estoy bien yo vivo en medio de mi pueblo pero entonces Giesli el criado de Eliseo le dice no tienen hijo y Eliseo mira a la mujer y cuando la mujer está saliendo con la puerta le dice mujer de aquí a un año abrazarás a un hijo y la mujer le dijo no, no, no no te burles de mí varón varón de Dios no te burles de mí porque esa mujer nunca había podido tener hijo era estéril pero cuando Dios habla las cosas esas cosas suceden y después del año la mujer estaba abrazando a un hijo conforme a la palabra de Dios cuando uno hace espacio en su vida a las cosas de Dios irrumpe la vida de Dios y las bendiciones de Dios pero ese no es el tema la cosa es que el tiempo pasa y ese niño pues era ya un muchacho y un buen día la madre lo envía al campo donde estaba su padre trabajando con los jornaleros para que asista al padre para que le llegue el bocata y el niño llega al campo donde está su padre y cuando está en el campo con los jornaleros el niño dice ay mi cabeza mi cabeza y fue lo último que dijo yo no sé si fue un derrame cerebral no sabemos lo que fue pero la cosa es que el niño se lo llevaron a la madre moribundo la madre se lo puso sobre las rodillas y allí estuvo entreteniéndole la vida hasta el mediodía y cuando llegó el mediodía se fue murió yo no puedo imaginar la agonía el dolor de esa madre teniendo a su hijo sobre las rodillas sabiendo que no le queda tiempo para ir a otra población o buscar un médico intentando entretenerle la vida y viendo que la vida se escapa la vida se escapa la vida se escapa la vida se escapó y lo único que tiene sobre las rodillas ya no es su hijo sino es un cadáver pero sabes que hizo esta mujer esta mujer no no enterró a su muerto mira lo que hizo esta mujer toma a su muchacho el cuerpo inerte de su hijo y se lo lleva a la habitación del varón de Dios que bueno es hacerle un lugar a Dios en nuestra vida aunque la casa se nos llene de polvo y tengamos que dejarnos el dinero en Ikea primero porque a él nos bendice más de lo que nosotros hayamos podido darle a él pero segundo porque cuando tenemos cosas que se mueren tenemos un lugar donde llevarlas y esta mujer no entierra a su muerto deja al niño tumbado en la cama de Eliseo y se va en busca del varón de Dios y cuando llega a donde está Eliseo hay algunos detalles que salto pero cuando llega a donde está Eliseo le dice más o menos esto yo te pedí un hijo yo te pedí un hijo yo no te pedí un hijo te dije que no te abordases de mi yo no te pedí un hijo en otras palabras le está diciendo mira esto fue algo que Dios me dio así que ante Dios pongo mi problema este no es mi muerto este es tu muerto en un sentido aquí lo tienes en tu cama en tu habitación Eliseo la sigue sube a su aposento y allí lo tiene a veces hay momentos donde parece que las cosas que Dios te dio no las cosas que tú soñaste esas cuando antes se mueran mejor estoy harto de ir a lugares donde se animan a los jóvenes sobre todo a soñar para Dios a soñar para Dios sueñen para Dios sueñen grandes yo siempre le digo no sueñen no sueñen para Dios quédate en silencio edifica una habitación para Dios punto en boca hasta que Dios venga y siembre su sueño su propósito en ti y ahora sí sal y corre pero aquel hijo había sido dado por Dios y ahora estaba muerto hay momentos donde parece que las cosas que Dios notió parece que están muertas ya sabéis el final de la historia y si no lo digo muy rápidamente Eliseo se tumbó sobre el niño y puso sus labios vivos sobre los labios muertos del niño sus ojos que veían sobre los ojos inertes fríos del niño sus manos calientes sobre las manos frías del niño y me recuerda ¿sabes qué? al relato de la creación donde todo era un caos la tierra estaba desordenada y vacía pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas la vida planeando sobre el caos la vida planeando sobre la muerte la vida planeando sobre la oscuridad y de repente sorbida en la muerte en victoria y el niño volvió a la vida no sabes cuántas veces yo he estado hoy en cualquier camino del campo o en mi habitación diciendo Señor pon tu corazón sobre mi corazón pon tus ojos que ven sobre mis ojos que no ven Señor pon tus labios sobre mis labios Señor pon tu sentir sobre mi sentir y trágate esta apatía y trágate esta dureza Señor pero ese es otro tema avanzamos porque si no voy a terminar predicando tres o cuatro mensajes al mismo tiempo tal vez eso es lo que estaba pasando en la vida de Pedro tal vez pensó bien el Señor ha resucitado eso ya lo sé bien el Señor me ama pero igual igual no puede ser igual igual no puede ser mira lo mío es el lago por lo menos aquí controlo me siento seguro sin embargo el Señor le regala y digo bien le regala una noche sin pescar absolutamente nada nosotros vamos a pescar por hobbies y pescamos fenomenal si no pescamos nada bueno hemos charlado con el amigo o nos ha dado el solecito hemos leído un rato y nos hemos divertido pero un pescador que pasa toda la noche pescando y no pesca nada no vuelve contento a su casa no hay peces no hay pan no hay comida no hay negocio y Dios le regala una noche sin peces hermanos hermanas a veces cuando Dios quiere hacer cosas importantes cosas nuevas en nuestra vida nos regala una noche sin peces nos regala una noche rara yo me imagino a Dios el Dios soberano espantando a todos los peces del lago todos los peces que se acercaban a la barca no pesca Pedro lo estoy preparando para el encuentro recuerda cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez de donde venió Pedro de pescar y cuantos peces había cogido ni uno yo te estoy diciendo que a veces no siempre pero muy frecuentemente antes de un encuentro donde Dios va a marcar tu vida te regala una noche de peces de repente tú estás necesitando cariño o comprensión llega tu cumpleaños nadie te llama ahora hermano quiero hacer un paréntesis esto no es ninguna excusa para no llamar a tu hermano el día de su cumpleaños o sea le vaya a decir no es que Dios estaba obrando eso no es así esa no es la aplicación correcta pero si para ti que de repente tú dices pero que pasa que me siento tan solo que todo parece ir del revés que intento una cosa y me sale la contraria tranquilo no te pongas nervioso no salgas huyendo es posible que Dios esté preparando un encuentro por la mañana y te regalo una noche larga, fea, rara y sin peces a lo mejor aquí alguien sentado delante de mí está en medio de la noche y lo está intentando a la derecha a la izquierda por delante por detrás y no hay manera te estás agotando se te está agotando la fuerza y la paciencia y estás queriendo hacerte ateo ¿alguna vez te ha entrado ganas de hacerte ateo? estoy de broma no me miréis así aunque a veces recuerdo una vez en el campo diciéndole Señor me dan ganas de irme a la gente que no te conoce y pedirle que oren por mí pero de repente aparece Jesús en la orilla está amaneciendo las primeras luces del día el pescador viene cansado y frustrado y Jesús está a la orilla ¿te imaginas ese? ellos no saben que es Jesús su silueta se recorta en las primeras luces de la mañana y Jesús se acerca está como a 100 metros o a 200 200 codos 100 metros y Jesús les dice desde la distancia ¡hijitos! ¿tenéis algo de comer? una pregunta teológica Jesús ¿sabía si tenían algo de comercio? ¿para qué lo pregunta? es el Cristo resucitado ¿no? ¿lo sabe o no lo sabe? lo sabe claro ¿por qué lo pregunta? una de las cosas que uno advierte en la Biblia es que cuando cuando Dios hace preguntas nunca busca información cuando Dios hace preguntas nunca busca información Él tiene la información ¿para qué pregunta Jesús si tienen algo de comer? yo te lo digo para meterle el dedo en la llaga hijitos ¿tenéis algo ¿tenéis algo de comer? no pero el Señor hace este tipo de preguntas a lo largo de la Biblia mira Dios llama a Moisés y lo manda a enfrentarse él solo un hombre anciano con el imperio más poderoso que la tierra ha conocido y que vaya allí y se ponga delante de Faraón y le dé órdenes y entonces Moisés Moisés pero pero Señor pero ¿el nombre de quién? ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo? ¿qué tienes en tu mano? le pregunta Dios y nosotros claro hemos visto los diez mandamientos de Charlton Heston y todo eso y entonces nos confundimos y entonces nosotros imaginamos la escena así más o menos ¿no? ¿qué tienes en tu mano Moisés? ¡ah! ¡oy perdón Señor! es verdad que no sabía que tenía la super vara de poder ahora tú te imaginas quítate de la cabeza las películas tú te imaginas la carita de Moisés cuando 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 sabe lo que tiene en su mano lo que tiene en su mano Moisés hermano es un palo yo me imagino la cara de Moisés Moisés ¿qué tienes en tu mano? no venga ya Señor venga ya no no me haga esto no Señor no por favor entonces que voy a faraón y con el palo no quiero parecer ridículo pero piénsalo piénsalo ¿qué tienes en tu mano? o cuando Jesús le pregunta ¿quiere dar de comer a una multitud? y pregunta a los discípulos ¿cuántos panes tenéis? ir y vendo uy que prueba si es más sencillo creer que va a llover pares del cielo que va a comer una multitud de 15 o 20 mil personas porque eran 5 mil hombres con 5 panes y 2 peces ¿tú te imaginas la carita de los discípulos cuando le dicen Señor 5 5 panes y 2 peces ¿tú te imaginas su 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 razonamiento? esto como haya que dividirlo esto es pan rallado pero el Señor no hace este tipo de peces con Jacob Dios se encuentra con Jacob en el valle de Jaboc y después de pegarle una paliza donde Jacob ganó al ser vencido pero es otro tema también le pregunta a Jacob ¿cuál es tu nombre? y pregunta esto ¿sabía Dios cuál era su nombre? por supuesto pero él quería que ese hombre dijese con su boquita soy el engañador soy el tramposo soy Jacob el usurpador porque Dios cuando prepara un encuentro nos lleva a una noche guapa sin peces y luego quiere que confesemos con nuestros labios nuestra impotencia nuestra incapacidad nuestra bancarrota nuestra debilidad y si uno va con la con la con la barbilla en alto dándosela de no sé qué entonces ahí se acabó la historia pero si hay alguien aquí que está pasando está en medio de esa de esa situación donde tú dices mira yo he cruzado la raya yo he hecho cosas en mi vida yo tengo cosas en mi pasado que me han marcado tanto que yo puedo esperar que Dios me ame pero no puedo esperar mucho más yo sé que Dios va a usar a este y a este pero otra cosa es que Dios me pueda usar a mí yo te digo en el nombre del Señor Él dice tu nombre pero Él te regana un momento donde tu orgullo tu fortaleza va a ser quebrantada y Él quiere escucharte y en medio de esto mientras yo hablo el Espíritu Santo puede estar apretándote en tu corazón y tú mientras en tu corazón decirle Señor ahora mismo yo estoy reconociendo mi bancarrota mi impotencia que no sé que no puedo que no tengo no tengo no tengo no Señor no tenemos nada que comer sin embargo el Señor le dice a la derecha a la derecha y entonces ellos como instintivamente echan la red a la derecha y entonces sí el Dios soberano le dice a todos los peces y 153 peces se quedan enganchados en la red y de repente Juan dice es el Señor es el Señor y ahora mira lo que pasa Pedro que se había despojado de la ropa no la tenía ceñida se ciñe la ropa se pone el cinto para que todo quede ajustado ¿por qué? porque se dispone a nadar los 100 metros libres más gloriosos de la historia ni Mark Spieth ni Michael Fells ni Johnny Wismuller el tazán antiguo estos son los 100 metros libres más gloriosos de la historia si el cielo tiene balcón yo me imagino que los ángeles se pusieron de puntilla para ver los 100 metros de Pedro ahí está se tira de la barca se ciña la ropa porque él quiere nadar rápido no sé en qué estilo nadó lo que sí sé es que el corazón le latía a mil por hora si ese es el Señor yo me voy con el Señor yo quiero que tú te imagines ahora el pescador 100 metros hacia la orilla ¿sabe lo que Pedro está diciendo con ese gesto? cualquier otro hubiese dicho ah oye oye me ha gustado esto esto de mira vamos a ir para la orilla y le voy a decir al Señor Señor vamos a hacer una cosa yo te voy a dar la mitad de mi no te voy a dar el diezmo te voy a dar 50% la mitad de mi ingreso solamente te pido que el viernes o el jueves cuando a ti te venga bien te pasas por la orilla del lago y me dices para donde tiro la red ¿sabes que hay mucha gente en la iglesia hay mucha gente en la iglesia que quieren a Jesús porque Jesús les cuida la casa les cuida a los hijos les da un trabajo porque se siente porque necesitan protección pero hay otros como Pedro cuando Pedro se tira de la barca estás diciendo Jesús me voy contigo porque te prefiero a ti antes que a la barca antes que a los peces antes que a los redes y antes que a mi amigo y si todos se hubiesen tirado de la barca y hubiesen nadado hacia la orilla y la corriente del lago se hubiese llevado la barca y los peces se hubiesen escapado a Pedro no le hubiese importado nada él en ese momento no pensaba en peces no pensaba en negocio no pensaba en dinero no pensaba en protección no pensaba en amigos su obsesión era estar con Jesús y eso es lo que tenía en su corazón en el nombre del Señor te llamo una vez más a tirarte de la barca te acuerdas de Moisés Dios le dijo mira voy a enviar mi ángel te va a introducir en la tierra que fluye leche y miel y Moisés le dijo con otras palabras yo no quiero leche y miel tú eres mi leche tú eres mi miel si tú no has de venir con nosotros ni ángel ni tierra prometida yo quiero tu presencia Señor si tú no me si tú no vienes tú tu presencia tú no vienes con nosotros no me saques de aquí que este desierto sea mi tumba punto y final porque yo no estoy contigo por leche o por miel o por bendiciones gracias por tus bendiciones pero pero a más del olor de tu suave es un huento tu nombre Señor es como un huento derramado tú eres el perfume Señor tú tu nombre tu presencia yo espero que ahora mismo haya gente nadando eso es lo que estoy esperando que ahora mismo estés diciendo sí Señor gracias por tus bendiciones pero tú eres la bendición tu nombre es el huento tu presencia es lo que yo quiero abrazarme contigo y luego lo que venga Señor y si no viene nada me gustó la frase que dijo el hermano de Spurgeon aquel para quien Dios es todo todo lo encuentra en Dios y no necesita más nada aleluya y cuando Pedro como pasa el tiempo ¿cuánto tiempo llevo? no lo sabemos bueno cuando 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 Pedro llega a la orilla ¿qué es lo que se encuentra hermano? encuentra a Jesús Jesús lo mira y le dice ¿te lo dije o no te lo dije? ¿te lo dije o no? ¿me ibas a negar o no me ibas a negar? no te voy a negar no te voy a negar ¿te lo dije o no te lo dije? ¿es eso lo que Jesús dice? ¿es eso lo que Pedro se encuentra? ¿qué se encuentra Pedro cuando llega a la orilla? un desayuno en la playa ¿tú ves como Jesús sabía que no tenían para comer? les estaba preparando el desayuno claro que lo sabía y esa es una manera elocuente radical violenta en un sentido de decirle Pedro te amo te amo te preparo el desayuno yo hago provisión para ti no estoy buscando nada de ti estoy acercándome a ti para darte para llenarte para saciarte ese es el Cristo en el que yo creo ese es el Cristo que me ha salvado la vida y que me sustenta esta es una declaración de amor y hermanos este te amo del Señor el único fundamento para la sanidad para la estabilidad emocional de las personas en una ocasión estuve en un sitio donde nos enseñaban a hacer lo que espero casi siempre que digo esto me meto en problemas pero de todas maneras lo asumo no nos podemos pelear ahí en la calle vas a acabar rápido conmigo a eso estamos sí nos enseñaron a mirarnos en un espejo y decirnos cosas bonitas y cosas así para edificar nuestra autoestima tú vales y porque yo lo valgo y todas esas cosas y sobre todo con jóvenes muchas veces se hace este tipo de cosas para levantar la autoestima porque dicen que el problema número uno dentro de la juventud es una pobre autoestima un pobre una pobre visión de sí mismo un pobre concepto de sí mismo no estoy de acuerdo porque no hay bíblicos es sencillamente todas las personas se aman mucho a sí mismas esto tendría más desarrollo pero no me quiero detener mucho aquí pero todo esto ha hecho que muchas personas estén buscando el consejero o el hermano que les digan cuánto valen qué guapos son cuántos dones tienen lo importantes que son etcétera 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 y engordarle y la autoestima solamente que eso dura hasta que llegan a la esquina y allí le dice uno feo no vale está gordito no puede y entonces ¿qué hacen? vuelven al consejero y necesitan meterse otro chupinazo de autoestima dime cosas dime cosas y entonces generalmente pues no va algo tal y entonces me dicen no tú vales cuando Dios te hizo te hizo a ti tiró el molde y todas esas cosas que la mayoría son verdad y entonces ya me lo creo otra vez es más mírate al espejo como a mí me decían y di soy precioso soy precioso soy precioso y nunca lo hice no es por nada pero nunca lo hice pero tú te miras soy precioso soy precioso y qué bien me sienta la calva y entonces salgo a la calle a comerme el mundo pero el lunes al mediodía tengo que volver otra vez al consejero porque digo estoy ya reventado el mundo es muy difícil esto es no acabar no acabar esto es no acabar ¿dónde está el fundamento? Cristo me ama punto reele chico te estás quedando calvo sí pero Cristo me ama hay gente que lo hace mejor que tú claro pero Cristo me ama esa canción ¿no? que siempre que hemos cantado tanto Cristo Cristo me ama ¿lo sabéis no? Cristo me ama Cristo me ama la vida dice así ¡fum! qué poderosa verdad y yo empiezo el lunes no mirando mi ombligo sino mirando el amor objetivo de Dios manifestado en Cristo túndame ¿qué me vas a decir? ¿cómo me desestabilizo? venga sí pero Cristo me ama sí Cristo me ama esa es la base de la estabilidad emocional jóvenes a vosotros lo digo hay un amor que hace que tus pies que tu pisada sea firme no por lo que tú eres en ti mismo no porque tú lo vales sino porque Dios te ama me gustaría decir algunas cosas más quizá mañana por la mañana vuelva sobre este tema pero no quiero abusar de vuestra paciencia aunque no sabemos cuánto tiempo llevamos con ese desayuno Jesús le está diciendo a su hombre te amo te amo no importa si has sido marcado por tu propia necedad por tu propio pecado pero yo te amo ahora ellos desayunan y con el vientre lleno porque Jesús se lo ha llenado entonces Jesús le hace una pregunta ¿me amas? Pedro ¿tú me amas? Jesús se está preguntando si Pedro si Pedro tiene un amor profundo por su Señor un amor ágape un amor cuyo máximo deleite es la entrega de uno mismo para el bien para el placer del ser amado aunque eso represente un sacrificio para uno mismo el amor el amor que se concentra no en recibir el amor que se concentra en dar ese es el amor verdadero Pedro ¿me amas? ¿y sabes qué? Pedro sabe ahora un día dijo ¿recuerda? voy a morir por ti Jesús y no me vas a negar y luego cantó el gallo Pedro sabe que no tiene fuerza pero ese no es el problema Jesús no le ha preguntado Pedro ¿tú tienes fuerza? ese no es el problema el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco dice la Biblia Pedro sabe que él no tiene sabiduría Pedro sabe que no sabe pero ese no es el problema porque el que tenga falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin echarte en cara nada Dios no te va a decir ¿otra vez? ¿otra vez sabiduría? no sin reproche él da abundantemente a todos los que le piden sabiduría Pedro sabe que no es valiente sabe que es cobarde ha temblado delante de una criada pero esa no es la pregunta que Jesús le ha hecho Jesús no le pregunta ¿eres valiente? porque el Señor es el que nos da de nuevo la pregunta del Señor es Pedro ¿me amas? ¿me amas? hermano cuando estás aquí y sabes que no eres fuerte y sabes que no eres sabio por ti mismo ni eres valiente por ti mismo por ti misma pero yo quiero hacerte la misma pregunta en el nombre del Señor ¿amas tú al Señor? ¿le amas con todo tu corazón? ¿le amas con ese amor que se concentra en dar? ¿le amas con ese amor cuyo máximo objetivo es vivir para el placer del ser amado aunque eso represente un sacrificio para ti mismo? ¿amas tú al Señor? Él dice tu nombre Él te canta al oído su amor poniendo un desayuno al amanecer un desayuno en la playa pero ahora tiene una demanda para ti ahora tiene una pregunta fundamental ¿me amas? y Pedro dice Señor tú lo sabes todo Señor tú lo sabes tú sabes que te amo y enseguida el Señor dice entonces pastorea mis ovejas cuida de mi de mi rebaño esto es impresionante hermano porque porque el Señor no le dice bien Pedro ahora sé que me amas te vas a quedar te vas a quedar unos cuantos meses mirando para la pared ¿vale? porque lo que has hecho requiere un poco de castigo y después ya comenzaré a usarte en el ministerio sino que enseguida el Señor le hace ver que Él cuenta con Él cuento contigo Pedro 50 días después Pedro está echando la red nuevamente ya no es una red literal y 5.000 peces se enredan en la red de los brazos de amor de Dios en Pentecostés Pedro predica el Evangelio 50 días después no 3 años después 50 días después y 5.000 almas vienen a los pies de Cristo porque Dios porque el Cristo decide usar a su hombre y restaurarlo hermanos amas al Señor hay una tarea que hacer la vida verdadera es una vida de amor cuando nada existía Dios amaba cuando Dios era solo iba a decir en el universo pero no, no, no no había universo cuando Dios era Dios es amor desde la eternidad el Dios trino danzaba en una danza de amor el Padre derramando su amor eterno sobre el Hijo el Hijo sobre el Padre el Espíritu el Padre y el Hijo el Dios trino el único Dios verdadero en tres personas danzando en amor y Dios es feliz porque Dios es amor y ahora Él nos quiere meter en esa misma dinámica ¿me amas? sí bien pues ama a mis corderos también sírveles entrégate nosotros somos miserables en la medida en que vivimos para nosotros mismos y nosotros somos felices en la medida en que nos damos a nosotros mismos para la felicidad de otro punto y final Dios es feliz porque Dios es amor y cualquier persona que niega el amor se mutila a sí mismo para ser feliz esta es la principal causa de la depresión la mayoría no digo todo la mayoría de personas depresivas son están deprimidas porque su mundo termina en su nariz yo me mi el espíritu como decía un predicador amigo mío el espíritu del solomillo solo mi yo pero tú entras en amar a Dios y en amar al pueblo de Dios y las cosas de Dios y por el espíritu Dios revienta esa miseria y te llena de plenitud y la vida corre y fluye como un río vamos acercándonos al final pero quiero terminar diciendo algo que para mí es ah esto me bendice tanto esto me me llena de tanta alegría mira cuando cuando Jesús le pregunta a Pedro Pedro me amas Jesús Pedro le responde Señor te amo segunda vez Pedro Simón hijo de Jonás me amas Señor claro si tú sabes que te amo y una tercera vez Jesús le pregunta a Pedro Simón hijo de Jonás me amas y Pedro le dice Señor tú lo sabes todo y tú sabes que te amo pero la escritura dice que en ese momento cuando Pedro escucha que Jesús le pregunta por tercera vez me amas Pedro se entristece no me respondáis solo en vuestra cabeza ¿por qué se entristece Pedro? no me respondáis ¿por qué Pedro se entristece la tercera vez que Jesús le pregunta ¿me amas? algunos dicen que en ese momento Pedro recordó sus tres negaciones Pedro negó tres veces a Jesús y cuando Jesús le pregunta la tercera vez me amas entonces Pedro se acuerda de sus negaciones y se pone triste y proponen que Jesús pregunta tres veces a Jesús a Pedro si le ama para restaurarle esas tres veces que Pedro negó a Jesús bueno yo lo veo de otra manera en primer lugar ¿tú crees que Pedro se había olvidado de sus negaciones? y en ese momento dijo uy Pedro no se había olvidado de sus negaciones ahora hay algo aquí en el texto en el en el idioma griego en el que se escribió el antiguo el nuevo testamento perdón hay algo que nos da nos da una pista muy importante y quiero hacerlo muy sencillo muy sencillo voy a romper las normas del griego absolutamente pero así se va a entender mejor cuando Jesús le pregunta a Pedro ¿me amas? bueno en el griego hay diferentes palabras que significan amor una de ellas es ágape lo hemos escuchado este es el amor sacrificial el amor de Dios el amor del que estamos hablando el amor más desinteresado el que procura el placer del otro aunque represente un sacrificio para uno otra palabra es fileo fileo es el amor de la amistad es un amor verdadero auténtico pero más superficial otra palabra es eros de allí viene nuestro término por ejemplo erótico o erotismo y este es un amor sano no es un amor malo es un amor bueno verdadero auténtico pero todavía más superficial es más está más lo superficial en la piel el amor más profundo es ágape cuando Jesús le pregunta a Pedro Pedro ¿me amas? lo que Jesús le pregunta a Pedro es Pedro ¿me ágapeas? aquí es donde estoy rompiendo el griego ¿me ágapeas? uy hermano esa pregunta es demasiado para Pedro ¿lo entiendes? te pone en el lugar del pescador voy a morir por ti y luego se ha visto llorando su propio fracaso tragándose sus propias palabras pero ahora Jesús lo mira y le dice me ágapeas me amas con un amor es un amor sacrificial qué pregunta Pedro traga señor tú sabes que tú sabes que te fileo en el texto griego Pedro responde con otra palabra tú sabes la nueva versión internacional si alguien tiene nueva versión internacional recoge ese matiz me amas y Pedro le responde te quiero te tengo amistad uf ágape 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 es mucho hablar ágape es mucho ágape señor te quiero segunda vez Simón hijo de Joná ¿me ágapeas? está temblando el pescador supongo señor tú sabes que te tengo amistad me tienes amistad esa fue la tercera vez y cuando Jesús pregunta por tercera vez me amas ya no utiliza ágape utiliza me tienes amistad la conversación es así me amas señor te quiero Simón me amas te quiero señor ¿me quiere? te amo es como si Jesús dijese vale Pedro ya lo entiendo no podemos hablar en este nivel vámonos para abajo entonces me quiere y cuando Pedro escuchó que Jesús bajaba el nivel cuando cuando él se entristeció de que la tercera vez le preguntase me quiere y entonces Pedro le dice señor tú lo sabes todo ¿qué puedo esconderte? tú conoces mi corazón tú sabes lo que hay para para ti no hay secreto tú sabes que que te tengo amistad no se atreve a decir te amo no puede decir te amo no quiere decir te amo porque él sabe cuán débil es cuánta miseria puede haber en el corazón pero ahora hermano atento y aquí terminamos esta es la parte final pero no te pierdas ahora ahora Jesús pronuncia dos palabras en hebreo dos palabras que a nosotros no son muy familiares amén 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 palabras que nos han llegado tal cual del hebreo así es de cierto de cierto traduce o en verdad en verdad todo lo que Jesús decía era importante pero cuando Jesús se quería asegurar de que nadie se perdiera de que todos supieran que lo que iba a decir era especialmente importante él utilizaba estas dos palabras amén amén de cierto de cierto de cierto de cierto te digo Pedro cuando tú eras más joven te ceñías e ibas a donde querías pero cuando ya seas más viejo otro te ceñirá y te llevará a un lugar a donde no quieras ir allí extenderás tus manos y Juan dice esto dijo hablando de la muerte con la que Pedro habría de glorificar a Dios hermano cuando llegué al cielo vosotros después de ver a Jesús vosotros buscaros a Pedro y le preguntáis y vais a ver que yo tenía razón bueno que pedante suena vosotros le preguntáis ¿cuál fue la parte de la conversación que más te ministró? ¿qué es Pedro lo que te consoló de manera radical? y posiblemente te va a decir este anuncio de su propia muerte ¿por qué? Pedro me amas te tengo amistad me amas te tengo amistad ¿me tienes amistad? te tengo amistad pues te voy a decir una cosa Pedro ayer te dije que no estuvieses tan seguro de ti mismo que bajas en la cabeza que bajas en la cabeza que me ibas a negar y hoy te digo Pedro vas a morir por mí vas a morir por mí de cierto de cierto te digo a ti te van a tomar te van a ceñir te van a llevar a un lugar donde tú no vas a querer ir y me vas a glorificar por tu muerte te van a crucificar allí vas a extender tus manos y vas a morir para mi gloria no te vas a quedar en la cuneta no vas a ser un saúl no vas a ser un fracaso yo soy el que cuento contigo yo soy el que te amo y te pongo de desayunar en medio de tu torpeza y tu fracaso y yo soy poderoso para sostenerte hasta el final para guardar tu fe para sostener tu testimonio y para llevarte al triunfo máximo y que tú mueras para mi gloria yo te digo tú me amas yo te amo y tú me amas porque yo te he amado a ti primero y yo en mi amor te sostendré con amor eterno te he amado prolongaré eso en de ti mi misericordia y tú no vas a ser un fracaso tú vas a ir hasta el final oh hermanos cuantas veces me he administrado esta misma palabra porque yo sé que esa misma esa misma verdad se aplica a mi propia vida y a todos los que son hijos hijas de Dios déjame que concluya recapitulando lo que hemos visto hermano no sé cómo estás tú en esta mañana aquí a lo mejor has dicho yo estoy bueno ahí estoy pero yo he hecho algo hay algo en mi pasado que me ha marcado definitivamente no me cuesta trabajo pensar que Dios pueda usar a mis hermanos pero otra cosa es que Dios me use a mí yo te digo Él dice tu nombre Él te ama te prepara un desayuno en la playa en la orilla pero Él te pregunta también ¿me amas tú? ¿me amas? si tu respuesta es sí entonces Él te invita a entrar en una vida de servicio y de amor hacia otras personas amar lo que Dios ama y finalmente te dice vencerás vencerás vas a morir por mí vencerás me gustaría que en esta mañana cada persona que hay aquí pudiera hacer lo que Pedro hizo en ese momento lanzarse de la barca ceñirse la ropa si te has despojado si te has despojado de ella a lo mejor estás diciendo lo mío es el lago yo no puedo pasar de aquí abróchate el cinturón que hay que nadar síguele abrázate a Él toma la decisión en este momento en el nombre del Señor permíteme que ore para terminar este mensaje Señor Tú conoces nuestros corazones Tú conoces Señor la realidad de cada persona aquí en este lugar y te pedimos que por Tu Espíritu Tú apliques la verdad a cada persona Señor que que hoy Tú marques Señor la vida así como marcaste la vida de Pedro en este encuentro Señor en la orilla del lago Señor nos levantamos y vamos a Ti de nuevo queremos seguirte Tú eres nuestro tesoro Señor Tú eres nuestro amor Señor bendice a Tu pueblo en el nombre de Jesús Amén Amén Señor Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras más allá de todo Te entregaste precioso cordero en majestad inigualable más allá de todo y Gracias.